¿Sabe cuál es el problema de poner al ejército a manejar buses, micro buses? Que se está sentando un precedente bien peligroso, especialmente cuando estamos tratando de formar una nueva democracia, un nuevo gobierno, una nueva forma de sacar a El Salvador adelante. Y esto ha sido planeado desde hace días. Quizás ya se veía venir un paro de buses, un paro de transporte, pero la forma de responder del gobierno no ha sido la correcta desde mi punto de vista. ¿Se acuerdan cuando había paros que los malos siglos de la patria, del FMLN, aliados con el comunismo internacional, mandaban paros? ¿Qué pasaba? Aparecían un montón de pick-ups, aparecían un montón de camiones, camioncitos con camas, y comenzaban a transportar a la gente. En lugar de haber llamado al ejército en esta ocasión, hubieran hecho lo mismo. El problema no es usar el uso de las armas, el problema es que ahí ha habido algo atrás. Alguien no le dio algo a alguien, alguien no compartió algo con alguien, y atacaron a una persona. Doscientas unidades de transporte colectivo tenía esta persona. En primer lugar, ¿eso es permitido por la ley? En un país libre, claro, la gente puede tener cuantos carros le dé la gana. Pero es legal a través de la ley del gobierno de que una persona pueda tener doscientos permisos para manejar el transporte colectivo de una línea. Esa es una pregunta. Segunda, ¿por qué entre tantos transportistas se atacó a una persona nada más? A una, a una, solo una. Ahí es otra bandera que sale, otra bandera roja. Son preguntas que en una democracia vibrante como la que queremos formar, tienen que ser contestadas. Sé que por mandato de la constitución, he visto un par de artículos en los cuales el gobierno tiene que garantizar cuando son servicios esenciales para la comunidad, como el transporte y la luz, el auto y todo eso. Pero, ¿por qué usar las Fuerzas Armadas en esta ocasión? Eso, eso suena, suena a, suena a Venezuela. Ok, te arresto. De ahí esas doscientas unidades del transporte colectivo vamos a poner a los oficiales y a los soldados a manejar. Ok. O sea, ese precedente, ¿qué pasa si olvidemos el transporte entonces? Digamos que un ejemplo sencillo. Las pupuseras quieren reclamar porque sienten que sus servicios no están siendo remunerados de acuerdo al trabajo de ellas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mandar al sargento, al capitán que comience a hacer pupusas a confiscar todas las planchas. ¿Ve? Ahí es donde está el problema. Porque, miren, de esto hay mucha tela que cortar. pero el problema es que no se debe inmiscuir a la Fuerza Armada. ¿Por qué llegar con el cuete en la mano y confiscar todo esto? Por otro lado, estoy oyendo comentarios de algunos youtubers que, oh, hay que nacionalizar y nacionalizar. I mean, estamos tratando de hacer una democracia, estamos en medio de un mundo totalmente neoliberal y todavía estamos pensando en en esa idea prehistórica de cuándo acá el gobierno es bueno para sustituir instituciones privadas. ¿Ah? ¿De cuándo acá? Probadamente por años no ha funcionado y no va a funcionar porque el gobierno su el core la función del gobierno no es crear riqueza. Esa no es su función. La empresa privada es la ideal. hay mucha tela que cortar y mucho de qué hablar. Pero está aprobado en todos los países del mundo donde el gobierno ha metido las manos incluso aquí en Estados Unidos. No han hecho nada. No han hecho nada. La función del gobierno es agarrar nuestros taxes e invertirlos de la mejor manera. ¿No sería eso como para que el gobierno fuera la mejor empresa del mundo? ¿Ah? Tiene el dinero seguro la entrada y y no puedes crear riqueza de ese dinero. Díganme. ¿Ah? Entiendo también que si hubo una transgresión de la ley y ya se habían puesto de acuerdo en no aumentar el pasaje los motoristas y los y los empresarios del transporte no tendrían que haber aumentado. no. No es correcto. Ellos cometieron ese error. Siéntense a dialogarme. Hagan un eh a un estudio de factibilidad realmente. Alguien tiene que pagar esa costa alguien tiene que pagar esos buses alguien tiene que pagar todo ese transporte y esta solo es la puta del iceberg porque lo que viene se va a poner bien difícil porque yo entiendo que hemos estado abriendo puentes puentes carreteras y aquí y allá está bien todo con dinero de préstamos alguien tiene que pagar esos préstamos alguien los tiene que pagar ese dinero no 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 lleva solo una dirección cuando el gobierno tenga que socarse el cinturón y pasarle la factura al pueblo y decir mire tiene que pagar más impuestos ahí va a haber un problema no 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 no